Ah, yo la quiero a la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Es más fácil, así Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Es el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene justo En un rato te busco Soy chaco rojo Yeah No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú